En efecto, como ya se dio cuenta, hoy tenemos puros jugadores de básquetbol. Y como obviamente estos son puros hombres que les gusta jugar con los balones, yo vengo de árbitro para impedir que estos anden metiendo la mano y haciendo faltas que no deben de estar haciendo. ¡Oh! 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 Así que vamos a ver quién de ustedes se resiste a los pastelitos que les traje. ¡Oh! 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 ¡Directo con Atual! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¿Sabes por qué me gusta el básquetbol a mí? Porque hay una cosa que se hace tan rápido como otra en 25 segundos. Y eso es meter la pelota. es lo único lo único que puedo hacer así no a ver aquí así les cuento sus chicas es de pomona california estudia criminología cáncer de los ángeles california enfermera leo de san vali california estudia biología virgo y de los ángeles california estudia administración y no quiere decir que en realidad sean porristas ustedes sí son basquetbolistas pero ellas sueñan con ser porristas de su equipo así que vamos a dejar que pues hagan su sueño realidad y vamos a ver qué tal podrían ellas hacer imagínense que este es el examen de ellas para porristas de ustedes están ahí checando cómo va a estar la situación y a quienes van a escoger para su equipo vamos a pedirle no sean sacatonas muchachas virgo agarra tus pompones y ven para acá no sean sacatonas muchachas 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 ¡MUJERES, MUJERES, MUJERES, MUJERES! CONSTÉ QUE LES ADVERTÍ QUE ERA EL SUEÑO DE ELLAS. NUNCA DIJE QUE ERAN BUENAS PA' ESO. SOLO DIJE QUE ERA EL SUEÑO. NUNCA DIJE QUE NACIERON CON LA APTITUD. OK. CABALLEROS, ¿QUÉ MÁS QUISIERA YO QUE DEJARLOS? QUE SE ECHEN UNA PLATICADITA CON ELLAS, PERO PUES NO SE PUEDE. NECESITO QUE NADA MÁS ASÍ, CON LO QUE USTEDES VIERON, DICEN, ELLA NO VA A PODER SER PORRISTA DE MI EQUIPO. PERO, PARA QUE VEAN QUE SOY BUENA ONDA, LOS VOY A DEJAR QUE LO PIENSEN UN TANTITO MÁS EN LO QUE HABLA EDUARDO. ¡Eh! TANTAS COSAS QUE DECIR, TANTAS COSAS QUE HACER, PERO VAMOS CON CÁNCER. PERDÓN, EL SIGNO REGIDO POR LA LUNA, UNA MUJER QUE REALMENTE ES CARIÑOSA, ATENTA, VA A GUSTARLE COCINAR Y ATENDERLOS A USTEDES, UN POCO TÍMIDA AL EMPEZAR Y SIEMPRE LO VA A HACER, Porque no siempre, porque no hay que decir siempre, puede cambiar, pero tiene Marte, el planeta de la acción, en Pisces. Aquí va a ser un poco tímida, pero la alberca en el mar y en el río es otra cosa. Está en su elemento. Ahora, Leo, regida por el Sol, el centro del Zodíaco, el centro de los planetas, el centro de la galaxia para ellos, ¿verdad? Y para ella. Ella tiene Marte, el planeta de la acción, bajo el signo de Tauro. Quiere decir que puede ser terca, obstinada, persistente, pero muy, muy sensual, porque ese Marte cae en la octava casa. Una mujer, sin embargo, que es mística, soñadora y le gusta todo lo que tiene que ver con ángeles, con inciencios, velas y demás. Aparte de eso, a la hora del enamoramiento, quiere alguien que sea inteligente. Bien, ahora, Virgo, hablando de inteligente, Virgo, es uno, dice, de los signos más inteligentes del Zodíaco, y sí lo puede ser porque está regido por Mercurio, el planeta que tiene que ver con la mente. A la hora de jugar básquetbol, se mueven por todos lados porque son muy activos y muy ágiles. Pero bien, ella, ¿cómo es? Parecido a eso. Aparte de eso, tiene Plutón, el astro de la obsesión, de la pasión, en la octava casa, de la sensualidad y la sexualidad. Pero ella es una mujer ardiente, que le gusta expresar su carácter cuando le dé la gana, donde sea. Bien, Scorpio, hablando de una persona que se expresa, no se expresa con las palabras tanto. Scorpio se expresa con los ojos, con los actos, con su cuerpo. Ahí es donde platica. Es como hablar, digamos, con ese lenguaje corporal, pero en una forma muy avanzada. Ella tiene Júpiter en la séptima casa, busca un compañero a largo plazo, que tenga dinero, que quiera hacerlo y que lo pueda mantener a largo plazo. Bien, Ascendente Capricornio, una persona que ya está establecida, dobla eso que dije, pero que sea mayor. Chicas, una de ustedes no pasó la prueba de porristas. Vamos a ver quién. Sagitario, ¿quién se va? Virgo. Virgo. Todavía no te vayas, hija, apenas es un voto, tienes que tener mayoría, apenas llevas uno. Libra. Voy a tener que eliminar... Cáncer. Uno de Virgo, uno de Cáncer. Géminis, ¿por qué una de ellas no va para tu equipo? Porque si quieres ser cheerleader, está muy lejos. ¿Quién? Virgo. Dos de Virgo, uno de Cáncer. Tauro. Yo diría que Cáncer. Dos de Virgo, dos de Cáncer. Aries. Virgo. Uy, tres de Virgo, dos de Cáncer. Pisces. Leo. Y hasta Leo, hasta levantó la patrulla y todo. Ok, ni modo. Tres de Virgo, dos de Cáncer, uno de Leo. Acuario, ¿por qué? Porque como que le faltó más energía, más entusiasmo. ¿A quién? Entonces, Cáncer. Ok, Leo, ya ni te deprimas, hija, ya nadie te saca. Ya se quedó Leo, se quedó Escorpión. Tres de Virgo, tres de Cáncer. Y la palabra la tiene Capricornio. ¡Al volver! ¡Al volver! ¡Al volver! Chiquilín, ¿tú crees que me van a generar ellas para mí? Hijo, se me hace que tú en vez de cumplir años cumples metros, ¿verdad? ¡Hijo mío! Pero ok, el día de hoy se entiende por qué esto es básquetbol. Exactamente. Sería lógico. Lo que no es lógico es que tú quieras deshacerte de una de ellas. Pero dime, ¿cuál sería la razón? Recordemos que Virgo y Cáncer tienen tres votos en contra. Así que tú, que eres Capricornio. Fue un poquito difícil verlo, pero como somos de Los Ángeles, en Los Ángeles el equipo siempre corre muy rápido y parece que Cáncer no correría con el equipo de nosotros. Un pequeño cangrejito. ¿Quieres decirle algo a este chiquito? No, qué bárbara, qué hermoso, qué precioso. Pásale por acá. Gracias, compadre. Pásale por la jornada. No se vaya, no se vaya. ¿A dónde vas? Bien, si andamos aquí, usted todavía sigue trabajando. Eduard O. ¡Lleva, Lleva, 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 Lleva! Una pelota. A ver, vamos a ver cómo son los signos. Virgo, Virgo se toma su tiempo y lo hace, pero perfectamente así. Ahora, cuando llegamos a Capricornio, una lentitud, así. Pero Gémini, regido por Mercurio, va. Y llegamos a Libra. Dice, la tiro, no la tiro. La tiro, no la tiro. Escorpio. Y seguimos después con los demás signos. Oye, caballeros, ya vi que son buenos para jugar la pelota, pero las mujeres, pues sí, nos entusiasma, pero hay otras áreas de su anatomía que también quisiéramos ver. Cómo las mueven, así que pónganse de pie, por favor. Las nachas, las pompas, las tepalfuanas, las ignacias, para este lado. Las pompas, la nalgúfila. Dense la vuelta, que yo les vea la nacha. Ok. Quiero que esto, 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 esto. Shake it, shake it, shake it, shake it. De Los Ángeles, California. Trabajador social, Aries. Colombiano, estudia ingeniería, Silín Tauro. Colombiano, mesero y estudia actuación, Géminis. De Santana, California, músico, Libra. De Sagitario, de Victorville, California, cursa estudios sociales. Panamá, basquetbolista y cantante, Capricornio. Colombiano, estudia arquitectura, Acuario. Y de Esferia, California, vendedor, Pisces. ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Arriba! Muy bien, muchachos. Ah, ah, ok, ok, ok. Espérense, nada más me faltó el caminis que ya estabas ahí en medio queriendo triunfar. ¿Qué era lo que ibas a hacer? Quería hacer un truco. A ver, va, pues órale, aprovecha. Toma tu truco. Dicen, dicen que los grandotes nos despiertan lo que los chiquitos nos provocan. Sueño. A ver, caballeros, ya que tenemos aquí, hombres, pues digamos que de todos tamaños y sabores, ¿por qué no me empiezan a contar ustedes que prefieren tú, chiquilín, Capricornio? Yo sé que está difícil que tú encuentres una mujer de tu tamaño, pero a lo mejor sí, tú dices, yo prefiero, pues sí, las grandotas, porque muy chiquitas, pues de tanto andarlas besuqueando hasta méndigo dolor de cintura voy a tener todo el día. Cuéntame, ¿de qué tamaño las prefieres tú? Realmente a mí me gustan todas, porque como yo soy alto, todas son chiquitas para mí. O sea, ¿qué pasa? Ok. ¿Alguno que tenga una predirección, Libra, te gustan las mujeres más altas o más chiquitas o de tu tamaño? Pues de verdad, tiene que ser más chiquitas porque ellos son más altos para jugar al básquetbol. Hay que dominar, hay que dominar. El acuario hay que dominar, que con que ya seas más alto, ¿tú crees que ya la puedes dominar? Claro. Pero sí, pues oído chiquita, pero picó. Y a ver, Leo, algunas complicaciones debe de tener tener unos novios tan altos, ¿no? Así como a ellos les duele la cintura, uno méndigo tortícolis que te va a quedar toda la noche. Es que es difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una chica bajita, entonces todos van a ser más altos que yo. Entonces a veces no depende la altura, tiene que ser guapo. O sea, lo que es lo mismo para ti también como aquel cual quieres alto, ¿no? ¿Cómo se mueva? Para mí tiene que ser alto, tiene que, porque yo soy alto, yo creo, yo no voy a estar con un anito, mano, ¿no? El tamaño... O sea, los chaparros, no. El tamaño... A mí el tamaño no importa, es cómo se mueva. Sí, exactamente. Ok, pero... Pero obviamente debe de haber cosas como solucionar. O sea, ustedes que son tan altos, ¿qué tal si van pasando de uno por uno y me demuestran algunos, digamos, de sus trucos, así como dijo el Géminis? Pero ahí en la... Canasta. ¿Sí? A ver, préstenle una pelota al pobre Arias que no tiene... Pásele, pásele. Sí, pásele, pásele. sin miedo. ¡Ahí está, Tauro! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡El Libra! ¡El Sagitario! ¡Capricornio! ¡Eh! ¡Acuario! ¡Oh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Copre! 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 Scorpio, vamos a empezar contigo. Vente para acá, Scorpio. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Relájense, relájense. Scorpión, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Porque no me gusta la camisa que tienen. ¡Oh! ¿No le vas a ese equipo? Lakers, Lakers, Lakers. ¡Oh! ¿Cuál es el equipo al que no le vas? Perdón, pero Clippers. ¡Oh! 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 Ok, ok. Ni hablar, ya que ni te quejes. Yo te puedo decir que lo sepas, estás aquí en Los Ángeles. Aquí son los Lakers, compadre. Suéltas a ti. Ay, pintantito, vas a agarrar, mendigo. Váise para allá. Virgo. ¡Fuerza! 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 A ver, Virgo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no te gustó uno de ellos? Porque él me quería eliminar a mí. ¡Oh! ¡Chiquita y vengativa! ¿Quién se va? Arias. Ándale, pobre. ¡Vay! Leo. Ok, Leo, no me digas quién para dejárselos en suspenso, pero sí dime por qué. ¿Por qué uno de ellos? Ok. Es porque no me gustan uno de los Lakers y... es un poquito bajito. Ok. Ahí está la situación. Ya venimos. Préis. ¡Bien! ¡Tenimos puro cassettebolista! LEO YA NOS DIJO QUE LOS LAKERS LE CAEN GORDOS, NO LE GUSTA SU EQUIPO, PUES SÍ, PODRÁN NO SERES, PUES DE TODAS MANERAS UNO DE USTEDES TRES SE LOS VA A ECHAR, SE LOS VA A EJECUTAR Y VA A PERDER DE TODAS MANERAS POR MÁS QUE ANDEN AQUÍ HACIENDO ALARIGOS, ENTONCES TENEMOS TAURO, GÉMINIS Y LIBRA, APARTE DE QUE NO TE GUSTA EL EQUIPO ES EL MÁS CHAPARRO Y YO LOS VEO COMO DEL MISMO TAMAÑO DOS, ENTONCES NO SÉ CUÁL, CUÁL ES EL QUE MENOS TE GUSTO DE LOS TRES? LIBRA. UY. 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 MUY BIEN, ENTONCES, LO QUE VAN A HACER AQUÍ, VAMOS A VER QUÉN LO VA A HACER, LO VA A HACER, LEVANTE LA MANO EL QUE LO QUIERA HACER USTEDES, DRIBBLE DE ACUERDO AL SIGNALO, SAGITARIO, VEN PARA ACÁ, VAS A JARRAR LA PELOTA Y TÚ VAS A REPRESENTAR, YO TE VOY A DECIR, JÚPITER ES REGIDO POR EL ARQUERO Y VA DIRECTO, ESE MOVIMIENTO ES RÁPIDO, OK, MUÉVETE RÁPIDO, OK, RÁPIDO, RÁPIDO, FAS, FAS, ESO, ESO, OK, MUY BIEN, ESO, WOW, OK, OK, A VER, DAME APLAUDADO, DEME LA PELOTA, OK, AHORA, GÉMINIS, TÚ ERES SUPUESTAMENTE MÁS RÁPIDO REGIDO POR MERCURIO, VAMOS A VER, MÁS RÁPIDO, MÁS RÁPIDO, MÁS RÁPIDO, ESO, ESO, MUY BIEN, DEME LA PELOTA, GRACIA, A VER, VENUS, TÚ ERES LENTO, TRANQUILO, LENTO, LENTO, SE TOMA SU TIEMPO, PERO ESO SE TOMA SU TIEMPO PARA TODO, ENTIENDEN, OK, MUY BIEN, MUY BIEN, A VER, A VER, TAH, TAH, OK, UNA MÁS, VAMOS, FATURN. A VER, QUITE LA PELOTA, ES LO QUE QUIERO AHÍ. OK, MUY BIEN, GRACIAS. QUÉ POCO TE DURÓ EL GUSTO. OK, USTEDES YA DEMOSTRARON SU TÉCNICA DEL BASKETBOL. PERO Y ELLAS, NO, 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 NO. TIENEN TAMBIÉN SU PELOTA AHÍ, AGARREN CADA UNA SU PELOTA. VAMOS A HACER ESTE JUEGO Y VAMOS A HACERLO DE LA SIGUIENTE MANERA. VIRGO, PÁSALE PARA ACÁ Y ACUARIO, PÁSALE PARA ACÁ. PÁSALE PARA ACÁ, ACUARIO. LO QUE VAMOS A HACER ES UN JUEGO DE PREMIO O CASTIGO. TÚ TE VAS A IR Y TUC, 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 Y VAS A TRATAR DE ENCESTAR. SI TÚ LE ATINAS ES CASTIGO PARA MI COMPADRE. Y COMO YA VIMOS QUE LO DE ÉL ES EL BAILE, PUES VAMOS A DEJAR QUE ENTONOS TE BAILE OTRO. PERO QUE ELLA LA FALLA, NO EN CESTA, TE TIENE QUE DAR... O SEA QUE TÚ SABRÁS QUÉ QUIERES HACER. VAMOS PARA AQUEL LADO Y VAMOS A VER SI HAY BAILE O BESITO. BAILE. VENGA PARA ACÁ. OK. SIÉNTATE A GUSTO, COMADRE. MÚSICA, PABLITO. MÚSICA, PABLITO. MUCHO, COMADRE. PABLITO. MUCHO, COMADRE. COMBRE, 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 COMBRE. COMBRE, COMBRE. ESCORPEÓN. OK, AQUÍ POR EL BIEN DE TODAS LAS MUJERES, Ojalá la encestes, porque si tú encestas, este se encuera. Y si no, pues ya nada más le da su besito. ¿Lista? Vamos para aquel lado y vamos a ver qué vamos a tener. Encueeration. Bien, muchacha, muchacha, lista. Muy bien, póngase ahí. Música. ¡Ahí bueno! ¡Ahí bueno! ¡Ahí bueno! ¡Ahí bueno! ¡Por favor! ¡Tauro! No, no, no. Tauro, te voy a dar una recomendación. Yo que tú me juntaba más con Acuario y que te enseñe unos pasitos de baile, hijo, hay de pasada. Capricornio, ven para acá. Yo tengo hoy este micrófono desde hace rato, porque yo dije que tú eras béisbolista de la mesa, basquetbolista y además cantante. Entonces, mira, si tú pierdes o más bien sales ganando, venga para acá. Salimos ganando todas. Si ella no encesta, tú le cantas una cancioncita. Ok. Si ella encesta, bueno, pues ya sabemos todo lo demás. Venga para allá. ¡Ah! 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 Amor, en mi mente comienzo a pensar, te tengo que hablar, te comienzo a marcar, te oigo contestar, te comienzo a explicar la escena del lugar. Estamos no solos detrás de la casa, en el jacuzzi mirando estrellas, la luna llena tomando vino, sudando los dos por la acción, pero dos juntos sentimos las velas todas alrededor. Creando un ambiente exótico, caliente, luego masaje en tu cuerpo, después de eso viene el amor, gritos, suspiros, te quiero a ti. 12 corazones, yo soy el presidente, that's right. ¿Dónde están las mamis en la casa? ¿Dónde están los varones en la casa? ¡Hombres! Muy bien, muy bien muchachos, pásenle por allá. Ok, ahora, chicas, normalmente escuchamos ese dicho de que, ay, de acuerdo al zapato, uyuyuyuy, si eso fuera cierto, si eso fuera cierto, todas las mujeres andaríamos con basquetbolistas, ¿verdad? Yo no sé. No, no tienes nada que ver con el tamaño del pie, tiene que ver con el dedo gordio. ¿Con el dedo gordio del pie, por qué? He escuchado de la calle. ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Yo he escuchado otras que también se van con la finta y ya cuando está aquel ahí en Encoheration y todo, le dicen, papacito, mira, te doy aquí 80 dólares para que te compres zapatos que sí te queden de tu tamaño. Aquí yo he oído que alguien me dio que es el mano, de aquí, de aquí. No siempre, no siempre es verdad, no siempre es verdad que depende del zapato porque, porque, por ejemplo, porque yo lo tengo, porque mi maquinaria, mi maquinaria, mi maquinaria es el triple. Porque a veces es el triple. Es el triple. Si no es alto, tiene pie grande, no importa, pero si, si el aparato no tiene pilas, no se va para ningún lado, no se mueve. Pero, ok, es lo que les digo, yo lo que sí quiero saber es, ¿ustedes sí se fijan en esas cosas? O sea, ¿alguna ha tenido así que pueda comparar entre uno muy alto y uno chaparrito? Que diga yo, bueno, pues es que el chaparrito, pues sí, como que le echa más ganas. ¿Qué es lo que es el amor? No, no se puede. No tiene nada que ver con la estatura. O sea, el que sean muy altos o muy chiquitos no nos aseguran un mejor cuchiplancheo. No, el definición de amor no tiene nada que ver con la estatura. Nada que ver. Tiene que ver el pasión, tiene que ver la calentura, tiene que ver todo. La verdad, eso no lo creo porque como he viajado por toda Latinoamérica, las latinas nunca me han dicho eso. Al contrario, me dicen... Pero ahorita sí. A ver, no. Para que nos quede claro, lo que tú me estás tratando de decir, que los más altos son los mejores... Tú lo dijiste, yo no lo dije, tú lo acabas de decir. ¿Esto lo acabas de decir? Tú lo acabas de decir. No fui yo. Ok, ya dijiste que tú eras alto, guapo, simpático, inteligente. Exacto. Y los otros puros mensos porque no se defienden. No, pues yo no he escuchado el dicho que dice, entre más grande, más tonto, ¿no? Y el capítulo dice, ¿qué, qué, qué pedías que está hablando? Él fue el que se cayó de la cama cuando tenía tres años. Él es como quien dice, la extensión de los altos. Me parece que no cuenta. O sea que a Tauro se le cayó a la mamá de chiquito de pura cabecita. Ok, miren, la verdad es que no vamos a empezar a pelear, no vamos aquí a hacernos enemistades. Lo que quiero es que se vean directo a los ojos para ver quién les gustó. ¡Siacabuchi! Acuario, venga para acá. Acuario, ya que vimos que si lo del básquet no funciona, tienes una carrera extra. Sí. Dime primero, ¿cómo te gustan las mujeres? Una mujer bonita, inteligente. Me gustan las chiquitas, las bajitas y con su chispa. Con su chispa. Vamos a ver. De Team Marine, de Doctingue, Cucaramacara, Títeres Comerciales. Y ya vivimos, sin duda, un partido de altura. Dale, dale, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Sin duda, como les decía, vivimos un partido de altura. Pero ahorita vamos a arreglar esas estaturas. ¿Te gustó alguna de las chicas de aquí? Sí. ¿Quién te gustó de las tres? Me gustó... Leo. Ya, 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 ya. Leo, gracias a estos bendijos. Leo, todavía tienes otras opciones. Al Tauro en Cueratriz, al Géminis, al Sagitario. Y ya viste, el Capricornio, que ninguna mujer se le resiste. Así que, ¿te esperas por alguno de ellos? O... Es Acuario tu corazón. Sí. ¡Bien! 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 Y el Capricornio... ¡Bien! Y el Capricornio... Este es mi cuaderno nada de hojas sueltas. ¿Qué venís? Pásele. ¡Fuelta! 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 A ver, ¿qué buscas en una mujer? Que sea latina, hermosa y inteligente. ¿Te gustó alguna de las tres? Porque en este partido se vale jugar sucio. Que te gustó la Leo, puedes tratar de robarse el acuario. ¿Te gustó alguna de las tres? Voy a tener que decir sí. Me vas a tener que decir, ¿quieres tratar de robar o quieres de este lado? No quiero robar. No quieres robar, ok. De este lado, ¿quién? Quiero escoger a Virgo. Virgo. ¿A ti te gustó Géminis o será que te gustó alguien? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! A ver, ¿es Géminis tu corazón? Lo siento, pero no eres mi corazón. ¡No! 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 Ni siquiera porque ves que trae vidriantes, hija, que los vidriantes si los usa él te los regalaría a ti. Ya no me voy a ver. Ok, Sagitario. ¡Bien, Sagitario! ¡Bien! ¡Bien, Sagitario! ¡Bien, Sagitario! ¡Bien, Sagitario! ¡Bien, Sagitario! ¡Bien, Sagitario! Las... ¡Oh, chihuahua! Sí, sí, bájale, bájale. A ver, Sagitario. Descríbeme a tu mujer. Es alta, flaca y hermosa. ALTA FLACA YERNESA. YA CUANDO DIJO LO DE FLACA, ¿TE GUSTO ALGUNA DE LAS TRES CHICAS? SI. ¿SI? ¿QUIERES TRATAR DE ROBAR O TE GUSTARAN DE POR ACA? ESCORPIO. ESCORPIO. YA, 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 YA. OK. MIRA, CAPRICORNIO Y TAURO. ¿TE ESPERAS O ES SAGITARIO TU CORAZAN? A VER, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ CAPRICORNIO? PARECE QUE ESTAS MUJERES NO CONOCEN DE LO BUENO, LO GRANDOTE. ES MUY ALTO. ES MUY ALTO. YA VENIMOS. Y QUIERO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE TODAS LAS APUESTAS ESTABAN EN MI CONTRA. FUE UN MILAGRO QUE LO LOGRÉ. TAURO. BUENTA, BUENTA, BUENTA. OK. DIME PRIMERO QUE NADA, ¿QUÉ ES LO QUE TÚ BUSCAS EN UNA MUJER? BUENO, QUE SEA BONITA, TENGO UN CUERPO, PERO SOBRE TODO UN CORAZÓN GRANDE. OK. ¿TÚ VISTE EL CORAZÓN GRANDE EN ALGUNA DE ELLAS TRES? HOY SÍ. ¿HOY SÍ? SÍ. ¿TE GUSTÓ VIRGON O QUIERES TRATAR DE ROBAR? YO CREO QUE HOY VOY A ROBAR. UUH. VENGA PARA ACÁ. OK. Y EL AGUARIO ESTÁ... VENGA A CHUPACÁ. OK. ¿A QUIÉN QUIERES TRATAR DE ROBAR? VAMOS A POR ESCORPIO. OK. VENGA PARA ACÁ. OK. ESCORPIOÓN, TÚ YA BESASTE A SAGITARIO, PERO YA VISTE EN CUEROLES AL TAURO. ENTONCES, TÚ DECIDES, TE QUEDAS CON SAGITARIO O LO CAMBIAS POR ESTE BASQUETBOLISTA. ME QUEDO. ¿TE QUEDAS CON QUIÉN? CON SAGITARIO. ME QUEDAS CON QUIÉN 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 ENTONCES, ¿CÓMO TIENE QUE SER? LA VERDAD, HABÍAN MUJERES AQUÍ QUE ESTABAN MUY HERMOSÍSIMAS, PERO NO LE PUEDO ROBAR UNA MUJER A UNA DE MIS AMIGO, ASÍ QUE, I'LL TAKE NEXT. I'LL TAKE NEXT. ESO, A VER, ESO EN ESPAÑOL QUIERA DECIR QUE NO TE VAS A LLEVAR A NINGUNA Y NO VAS A ESCOGER A NINGUNA. EXACTAMENTE. NO, NO, LA VERDAD, PORQUE SON AMIGOS MÍOS Y TAMPOCO LE PUEDO ROBAR UNA DE LAS MUCHECHAS A ELLOS. PERO, OK, QUEDABA UNA, PERO CLARAMENTE NO ES LA QUE TÚ ESTÁS BUSCANDO. YA, YA, NO, NO TIENES QUE OTRA EXPLICACIÓN. PERO, OK, VAMOS A HACER ESTO, A MÍ NO ME PARECE JUSTO, TODO LO QUE TÚ DIJISTE ME PARECE CIERTO, ERES UN HOMBRE SIMPÁTICO, INTELIGENTE, ALTO, GUAPO, ET CETERA, ET CETERA, ET CETERA, ASÍ QUE, HAGAMOS UN TRATO, REGRESAS, TE BUSCO UNA MUJER PARA TI. PERO QUE SE PAREZCA A TI, QUE SE PAREZCA A TI. YO DIJE, TIENE BUEN GUSTO. ESPERENSE, ESPERENSE, CALLADOS, 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 QUE ESTÁ DICIENDO ALGO IMPORTANTE. QUE SE PAREZCA A ELLA, NO? AH, MUY BIEN. UNA VUELTA, UNA VUELTA, UNA VUELTA, UNA VUELTA. YA, 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 TE VOA A BUSCAR, VUELTA, PERO PARA TU CASA. APLAUSO PARA NUESTRAS DOS PARECITAS. PARA EDUARD O. Y USTED RECUERDE QUE EN MIS SUEÑOS TE IMAGINÉ, EN EL PROGRAMA TE TOQUÉ, Y EN EL FUTURO TE HAGAS SACARÉ. ESO ES 12 CORAZONES, PÁSAS EN LA VIERN, NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA. ESO ES 12 CORAZONES, PÁSAS EN LA VIERN, NOS VEMOS EN LA VIERN, NOS VEMOS EN LA VIERN, NOS VEMOS EN LA VIERN. ESO ES 11 CORAZONES, PÁSAS EN Lisons. TU playthroughذا robın FORD ''FEUN'' ARRESTONES, VEMOS ANNA VUELTA. S alles epit'mris��고ost survey. ALANKSISSI, SKY utilizани los seçens,